¿Y qué pasa con la caja? Es una mina ¿Y vas así? Vaya carretera, chavales A disfrutar Os podéis quejar de ca... ¡Uuuh! ¡Escuchad, escuchad! ¡Han llegado, chavales! ¡Oh, oh, oh! 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 Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal de YouTube Hoy se viene un vlog bastante interesante que os va a molar bastante Estoy aquí con mi filmmaker Buenas, ¿qué tal? Y vamos a hacer un él versus yo en karting Vamos a ir al circuito de indoor karting, ¿vale? El Nürburgring, está en Renault Yers Vamos a ver qué tal Tengo que decir que él ya viene con ventaja, él ya viene rodado, ¿eh? Él ya viene con el coche, ya viene calentito Vaya, vengo calentando ya ¿Qué tal, amigos? Vamos para el karting y os vamos a dejar un poco más mientras llegamos al circuito Let's go ¿Cuántos kilómetros tenemos, bro? 26 kilómetros 26 kilómetros, 35 minutos ¿Y esto qué autonomía tiene? ¿7 litros, 8? Depende Si vas tranquilo, 7, 8 Si vas así 12, 13 Puto gasolina, ¿eh, tío? Arriba estiran, ¿eh? Tiran ¿Qué stage llevas tú? Stage 2 Stage 2 Plus o normal, eh? No lo sé Yo sé que estos turbos dan más de... Está 1,2 y sé que estos turbos dan mucho más ¿Y llevas a Stage 2 sin down pipe? Sin down pipe ¿Cómo? ¿Catalizador fuera, no? No, no Va con el catalizador de origen Sí, claro Va con el catalizador de origen No, no Va de origen ¿Qué dices? Que sí, que sí Que va de origen ¿En serio? Que sí Hostia, estoy vivo de una simulación Te estoy diciendo que este coche Yo lo compré así Y el coche tenía indicios de que estaba muy preparado Porque el turbo que lleva no es el del EFR Es el del Cupra Y lleva repro Y llevaba separadores Y llevaba bastantes cosas que... Ya tú dices Uy ¿No? Uy, uy Pero me ha ahorrado una pasta Ya, ya, ya O sea, el turbo y la repro son 2.000 euros Esto lo que tiene es una tapicería completa ¿Por qué digo que es una buena tapicería? Porque es plana Uy Uy Plana pero insegura Vaya carretera, eh, chavales A disfrutar Yo llevo ventaja Ya ves Ya viene... Viene rodado Viene rodado Hace que no pruebe un car, tío Gua Verás, verás Que os dejo hasta... Un tramito y todo Os podéis quejar de... ¡Uh! ¿Cómo suena que es un grupo? Va, que suena rollo GTI arriba, eh Lo que pasa es que no quiero correr mucho Que llevo las cosas del trabajo atrás Y no hay nadie en la carretera ¡Qué suerte, tío! ¡Ah! Corre el cabrón ¡Uff! Un pa-pa-pa Ahí le me tiraría unos pops, tío De la hostia Yo también 500 likes y le hago la downpipe 500 likes y le hago la downpipe 500, eh Y ya lleva escape recto entero Con lo cual sonaría mucho 500 likes, chavales Es que encima la carretera está guapa, eh Está guapísima, tío Buscando la toma épica, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí sí que no se cae, eh Mira, mira Así, así, así Ahí sí que no se cae Ahí, ahí sí que no se cae, eh A ver cómo se ve así ¡Guau! Me podré quejar, chaval Dios mío, que esto es calité No, por principio no Está guapa la carretera, eh Sí, la verdad que sí Podríamos que ir de tramo, tío Yo la voy disfrutando, eh ¿Eh? Que yo la voy disfrutando Hombre, cabrón No te has encontrado a nadie Qué suerte Normalmente en esta carretera Suave de gente Ya tengo gente delante Sí, ya, pero Yo toda la carretera con nadie Solo Imagínate con la roscada Cómo tiene que ir el coche Es verdad Hablé sobre un proyecto Que tengo en mente de un CRV Comento un poco Vamos a pintarlo de color rojo Es un proyecto muy interesante Que vamos a correr en Raid del Atlas En Marruecos Quizá para final de año O para principios del que viene Vamos a hacer una apuesta El que pierda Le tiene que invitar al otro ¿Te gustan las bravas? ¡Uh! A unas bravas En Nürburgring ¿Hay en Nürburgring o no? Hay bravas Y están muy buenas ¿Llevas dinero? Sí, claro Pero esta te va a tocar gastarlo Pero no me va a hacer falta usarlo Yo lo llevo por si las moscas En verdad, eh ¿Tienen miedo? No Porque mis 40 euros Van a volver 40 y unas bravas Para mi estómago Bueno Tú tienes mucha gracia Las bravas son compartibles O solamente para el que ha ganado Son solo para el que ha ganado ¡Uh! ¡Qué puteada esa, eh! Si pierdo Por ejemplo ¿Pierdes tú? Y me tocan a mí las bravas Pues yo me jodo Y si tienes hambre te jodes Tendré que comprar otras ¡Hostia, qué bueno, eh! Va, trato hecho, eh Trato hecho Trato, chavales Voy a ganar Hacemos el que tenga la mejor vuelta De las dos rondas No, no, no Invita al que quede por delante No, pero eso es muy difícil de medir Porque son dos carreras Y pararán Ah, ¿son dos carreras? Pararán, claro Dos tandas y dos carreras Claro, pararán seguramente O sea, son dos tandas Tú corres ocho minutos Paras Y luego corres otros ocho minutos Pero no son carreras No son carreras Es por tiempo Gana el que hace menos tiempo Estaba aquí con Alex pensando Bro, ¿por qué no le metes pops, tío? Pero para eso tengo que meterle primero La downpipe La downpipe, claro Pero es que me faltan unos pops Pero Como este vídeo va a llegar a 500 likes Le metemos downpipe y pops Mira, estos son los pops Que le hice a un cliente mío Hace tiempo Esos son muy exagerados Son muy exagerados Son muy exagerados Yo creo que a este Si se lo ponen igual Suena así de fuerte ¿Quiere algo? Sí, de verdad Demoran que sean seguidos Pero que no sean fuertes Que sea algo más suave Porque es que si no No puedes ir a ningún sitio Es que es súper escandaloso Pues si este vídeo llega a 500 likes 500 likes 500, eh Le hacemos pops A su coche De una Downpipe y pops Downpipe y pops Las dos cosas 100%, eh 100% Yo tampoco lo veo En plan A un león Tantos pa 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 A un GTI quizás sí Pero a un león no Bueno, es el mismo motor Ya Pero por la estética del coche, tío Es que este es más No sé Con la roscada cambia la cosa, eh Ya Pero no sé Un GTI es más Por estética es más gordo, ¿sabes? Por estética Por motor, no Claro No, es lo mismo Es lo mismo Grupo A Es lo mismo ¿Este qué es? El 2000 Este es el 2008 Turbo El 2008 Turbo, esto Pero lleva el Turbo del Golf R Este de serie que saca 180 180 caballos No sé eso Ha derrapado ahí algo De serie saca 180 Pero lleva el Turbo del Golf R Creo que llevará State 2 Da 270 caballos ahora mismo ¿Se puede apretar más? Pues creo que sí También deciros una cosa, amigos Nos hemos llevado la GoPro Para ponérmela yo Aquí arriba en el casco De hecho hace tiempo que no pruebo un car Lo que no me gusta, tío Es que es eléctrico Tienen potencia, lo sé Corren Tienen una aceleración muy buena Pero luego, verdad Que no corren mucho Ya, tío Pero bueno, también es el normal El Turbo a lo mejor Corre bastante más Ya Yo el Pro no lo he probado nunca aquí ¿Os mola esto de los cars, chavales? Vamos a empezar yendo al indoor Vamos a empezar haciendo este vlog Vamos a empezar viendo Vuestra repercusión Vuestro apoyo Y si veo que ahí tiene apoyo Y os mola Pues comprobamos un car dos tiempos Buah Y hacemos karting Dios, eso estaría guapísimo Cada semana Los Fiendes Se viene un vlog De lo que viene siendo Karting En circuito Una tanda tú Una tanda tú Y los vinilamos Como en Altea Yo lo veo, eh Pues pero tiene que tener mucho apoyo Ya sabéis Todo el mundo compartiendo este vídeo Y se vienen vlogs Tochísimos con el car Como suena, eh Escucha, escucha, escuchar, escuchar Escuchale, chavales Como se escucha, que guau Pues ya estamos llegando, chavales Un minuto 750 metros Llega el momento, eh Llega el momento ¿Habrá cola o qué? No creo A lo mejor hay que esperar A la siguiente tanda Pero con mucho 10 minutos Dios, que destazo, chaval Yo no soy, eh Aquí ¿Te has cagado? No Ah, yo creo que se ha cagado De miedo De la fundida que tiene Indoor karting Indri Se viene, se viene el vlog No se puede entrar dentro, ¿no? No, se ha probado ¿Probas? No creo, eh Llegamos 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 llegado, chavales Wow ¿Estás ready o qué? ¿Estás ready para perder? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Escuchas eso Se llama derrota Se me había ido el micro para atrás, tío Y tú no lo tienes, gilipollas Se te ha ido el micro Y todo No me acordaba que no tenía Y todas más falsas, ¿no? Todas más falsas, chavales Que tenía el micro que enganchado Que es como fuck, tío Es como fuck Vamos a coger las cositas Y vamos para dentro, chavales A ver, viene un amigo a verme ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa, crack? Hugo, chócale Chócale Hostia, cuarta, raro ahí, eh Tú vas empiquetado, eh El nuevo Marmontes, eh El nuevo Marmontes de la vista ¿Cuántos likes y traigo a la mar? Y te lo presento Eh, 500, va Tiene que ser 2.500 Ese viene a verme sin muchos likes Bueno, por 1.500 Venga, 1.500 Es bizarra, ¿eh? Le hace la competencia, ¿eh? Ahora, mira, ¿es la poca más gana o qué? Eh, eh, ojito, eh Hostia, con la Jordan ahí, ¿eh, bro? Buah Madre mía ¿Eh? ¿Saldrá o no en YouTube? Salúdale, Hugo, así Eh, di 500 likes ¿Quién te va a ganar de los dos? ¿Él o yo? ¿Quién va a ganar, Hugo? ¿Él gana? ¡Ah, pringao! Como te gané, me paga el doble Ah, sí, 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 sí ¿Quién gana, Hugo, o él? Lo ha dejado claro, ¿eh? Lo ha dejado claro, ¿eh? Eres un crack, tío Eres un crack, tío Choca Let's go Ya estamos aquí en el Lululín, chavales A las 8.50 salimos Son las 8.12 Que un rato tenemos que estar hasta y media ahí Vamos a ver si picamos algo Lo de la Pravas es recompensa Lo de picar algo ahora es prevenitivo Ha habido un error Que os voy a comentar ahora Estoy de mala hostia porque He cogido una bolsa Tengo dos bolsas iguales de Sparko Y ha habido un problema Uno, que la bolsa es igual Y dos, al abrir la bolsa La maletita Me he encontrado Que no era el casco, tío Entonces El otro casco Tenía un soporte aquí Para la Insta360 Y sí va a haber el car desde arriba Sí va a haber todo perfecto Pero ¿qué va? Un desastre Me he traído uno que no tiene Me hemos preguntado si tenían soportes Para Insta360 Pero no tenían Entonces, pues No hay otra manera Que ha habido un tío por ahí Que tenía un adesto para la Insta por aquí Y ahí sí que se puede conectar Así que no habrá problema Pero bueno, solamente lo vamos a tener que grabar En una versión Lo que sería la versión trasera O desde arriba Pues no es posible Vamos a ir al coche Vamos a cambiar el modo de la Insta Y a tope Bueno amigos Aprovechando Esta buena persona Me ha dejado probar su RC Drift Vamos a ver qué tal me siento con esto La verdad es que soy un apasionado de estos coches Y nada, vale la pena decirlo Vamos a ver el gran Joder tío Esta no es una manera de entrada Me has cambiado el muro Sí Uy, 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 uy Ojo Ojo Jijo Epa, epa, epa Entra Ya sé que es joder Es jodido, eh bro Se pensaba que era fácil Como sea si lleva malo la pista Más cartas, ¿eh bro? A ver ya Vale amigos Pues nada Ya he probado la sensación esta No me vamos a enrollar más aquí Ahora vamos a pasar a los cars A la acción A fundirte cabrón A fundirte Sí, sí, sí Hola Muy buenas Vamos a compartir pista Y todo, ¿eh? A ver, tía Me he ido cabrón Te voy a reventar Sí, sí, sí Sí, sí Un poco más para adelante Un poco más para adelante Un poquito más para adelante No va Lo vamos ganando Lo vamos ganando Vamos Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Vamos Vamos, vamos Vamos a por el Vamos a por el Chavales Vamos a por el Vamos a por el Vamos a por el Un poquito, un poquito, un poquito Vamos a por el Bien, bien, está bien No, no, está colgando ¿En serio? Sabéis en el vídeo, eh Sí Sabéis en el vídeo, eh Bro, al final, ¿qué? Vamos, nos falta la segunda Falta la segunda Tengo que decir en mi contra Que peso 20 kilos más Pero que debe estar en el top 3 En la recta no te pillo Vale, vale, 20 kilos ¿Cuánto pesas tú? 90 73, yo Claro, 17 kilos Es que en la recta Iba detrás tuya Y te ibas O sea, ya el pie a fondo No, no lo puedo poner ¿Sabes qué pasa? Que si llegas al tercero No ponen esta excusa O segundo O primero Pero como es la excusa Del P5 Pues entonces es la excusa Del perdedor Las bravas te ha tocado invitar Venga, ahora El trato es el trato, eh Escúchame, hacemos una cosa Ponte 20 kilos más en el kart Y corremos los dos No Bueno, va, va, el trato ¿Cómo lo hacemos? No lo sé No lo sé Vamos a hacer la segunda En nada Nos vemos en el circuito Let's go Vale Los botones de radio De todo el mundo Me va a salir ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde lo pones? ¡Yo primero! Volando, eh. No te he pillado. Es imposible. Es imposible. No sé si a tondo trompo o algo. Ha sido cuando nos han puesto la palga. Pues bueno, amigos. Ya hemos felicizado la tonda 2. Ya huele a bravas, eh. P1, chavales. P1, 48-6. Resulta que me han dicho que el pro... Yo pensaba que el pro no lo había desbloqueado. He ido para allá y digo, ¿qué precio tiene el pro? Porque claro, he desbloqueado el pro. Tienes que bajar de 49-0. Pues resulta que ya lo tenía desbloqueado. El pro, que el único día que viene hace tiempo, que ya lo desbloqueé. Y yo no me acordaba ya. Está perfecto, entonces. Algún día vendremos, eh. Tengo que hacer la parte 2, ¿no? La parte 2 es con el 360. Y yo tengo que sacarme el pro primero. Me ha faltado 0,4. ¿Cuántos likes para que nos compramos un car? 5.000, ¿no? No me acuerdo cuántos eran. 5.000 likes y nos compramos un car para nosotros. Para no tener que estar pagando alquileres, no. Para pagarlo, pero, eh. Lo pagamos de una y nos vamos el fin de semana. De gasolina. De gasolina. Dos tiempos. Pa, pa, pa. Besos. Eso, eso, eso. Ahí es cuando te voy a ganar. A mí es que lo eléctrico no me gusta. Ahí habrá más igualdad. Porque el peso se influye menos. Me debo unas bravas. Vamos a por las bravas. Las vamos compartiendo. Vamos a por las bravas. Vamos compartiendo. Aplausos. 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 Dm soñfro. Aplausos. ¡Tres, dos, uno! Espera, espera, espera. ¡Uh! Espera, espera. ¡Uh! Espera, 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 espera. Yo tengo el dinero, puedo meter lo que quiera. Pero yo paso los asientos por mis cojones. Si ahora, si te supero yo, me invitas todas las pruebas ahora. En la primera historia. No, no, no. Al siguiente día te la invito yo también. Espera, pero déjame darte, va. Vale, dale, dale. ¡Ojo, eh, chavales! Se viene, eh. ¡Ocho y cinco de ellos, eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mete otra! ¡Mete otra! ¡Mete otra! ¡Ya se ha picao, ya se ha picao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo, ojo, yo! ¡Ojo, yo! ¡Ojo, yo! ¡Ojo, yo! ¡Ojo, yo! ¡Ojo, yo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! 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 Bueno, ahora dice el filmmaker pone otra excusa que su fuerza está en las piernas. Aquí tenemos una pelota de fútbol. El récord es ocho, nueve, cinco. ¿Le meto, eh, el euro? Venga. ¡Tres, dos, uno! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¡Voy a comer, que tengo hambre! ¡Vamos a comer ya, hombre! ¡Que tengo más hambre que nada! Un poquito de refrescante no viene mal, ¿eh, bro? ASMR. Un GTI... ¡Es mi mejor amigo este chaval, ¿vale? Que lo sepáis. He escuchado una cosa. ¡He estado hoy de karting! Ya lo sabes. ¿Quién crees que ha ganado? ¿Alex o Filmmaker o yo? Maxi Maxi. Hola, pues de una. He ganado, he ganado, eh. Alex, lo siento mucho. No, no, no. El karting suyo llevaba repro. Excusas, bro, excusas. Merecidas bravas, chavales. Una de bravas para ganador y otra para perdedor, que también tiene hambre, así que se ha pedido otra. Guau, con un salcito de la buena, eh, chaval. Eh, y la bandera de cuadros. Pase. Porque soy ganador. Para el primero y para el segundo. Qué bueno, chaval. A disfrutar. Qué va, eh. Esto va como su puta madre. Pues nada, ahora ya toca disfrutar de esta cena merecidísima. Eh, dejad un buen like, suscribiros, la campanita activa, todo full. Espero que hayáis disfrutado de este vlog. Y nada, nos vemos en el siguiente vlog. Let's go, chavales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!